¡Oye! ¿Qué vas a hacer este 14 de marzo? Todavía no sé. ¿Por qué? ¡Te tengo el plan! ¡Una sonrisa para Medellín! Jornada de solidaridad y salud, todos por la vida. Este 14 de marzo, únete y sonríele a tu ciudad. Habrá promoción de la salud y muchas cosas más. Toda la información en www.unac.edu.co ¡Vamos! ¡Vamos todos! ¡Una sonrisa para Medellín! Organiza Corporación Universitaria Adventista